Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves día 4 de enero del año 2024 les traemos la actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Mogán espera la llegada de los Reyes Magos de Oriente Melchor, Gaspar y Baltasar y lo hace con el recibimiento de sus pajes en la jornada de ayer. La localidad de Playa de Mogán pudo disfrutar de un pasacalle con personajes animados y también con bailarines y pudieron disfrutar también de esa entrega de cartas al paje real para que lleguen todos los regalos este próximo fin de semana. La de ayer fue una tarde mágica para las familias de residentes como de turistas que estos días se encuentran en el enclave marinero de Playa de Mogán. Disfrutaron de un pasacalles con la presencia de zancudos y zancudas, malabaristas, acróbatas, mayores, navideñas, una corte de príncipes y princesas y personajes infantiles como Mickey, Minnie, Mario, Sonic o incluso los Minions. La comitiva partió de la avenida a los Marreros, continuó por la plaza de la Cañanía, la avenida de la playa y finalizó en la plaza Doctor Pedro Betancor León donde a continuación tuvo lugar el concierto del grupo Los Musi Pop que deleitaron con clásicos infantiles. Después del espectáculo hizo su aparición el paje real para atender a todos los niños y niñas que lo esperaban con muchas ganas para entregar las cartas dirigidas a sus majestades. Continúan la visita de los Pajes de los Reyes Magos al municipio de Mogán en la jornada de hoy en Mogán Pueblo y también mañana por diferentes barrios de nuestro municipio. Y también ya se están preparando pues las carrozas que van a desfilar en la jornada de mañana en esa cabalgata en Arguineguín. La Consejalía de Cultura y Festejo del Ayuntamiento organiza este viernes la bienvenida al municipio de su majestad de los Reyes Magos de Oriente. Antes de su llegada serán los Pajes Reales los que visiten varias plazas del municipio para recoger las cartas con los deseos para el día 6 de enero. El recorrido comenzará a las 9 y media de la mañana en la Plaza de Barranquillo Andrés y finalizará en la Plaza de Beneguera a las 1 y media. Será a las 6 de la tarde cuando comience el pasacalle con los Reyes Magos en Arguineguín junto al acceso al muelle de la localidad. Este año la cabalgata se llena de más color con la presencia de nuevos muñecotes, mayor participación artística y el desfile de cinco carrozas tematizadas de películas de Disney y Pixar como son Frozen, Baiana, Coco, App y Encanto. Precisamente esta mañana nos acercamos al lugar donde se encuentran estas carrozas para ver cómo ultiman los preparativos de cada mañana. Pues mira, llevamos realizando prácticamente un mes y medio, cerca de dos, toda la decoración que van a ir encima de las carrozas para que el próximo 5 de enero pues luzcan de la mejor de las maneras. Pues veremos esas princesas y esos príncipes que tanto nos gustan tanto a los pequeños como a los no pequeños, desde Frozen, Encanto, Coco, App y Baiana. Son de las últimas películas más características del mundo Disney y las hemos querido traer al pueblo de Mogán. Es a disfrutar de una cabalgata que va a ser bastante especial, donde la composición va a ser prácticamente de las escuelas artísticas de Mogán. Así que va a haber la carroza, en este caso acompañada con su desfile de las escuelas artísticas de Mogán, que tanto éxito han tenido estos últimos meses. En Mogán ha tenido muy buena acogida en los últimos meses esta atención a menores brindadas por parte del consistorio para la conciliación familiar. El Ayuntamiento de Mogán puso en marcha en octubre del pasado año 2023 servicios gratuitos de atención a menores de hasta 16 años, con una subvención cercana a los 39.000 euros procedentes del plan corresponsable del Ministerio de Igualdad. A este proyecto municipal, que concluye esta semana, han accedido 73 menores. Las familias han podido optar durante estos meses por el servicio de atención a domicilio los fines de semana y en ellos los menores han estado con profesionales realizando actividades de ocio y de refuerzo educativo. Hemos terminado ya el plan corresponsable, finalizó a 31 de diciembre, una subvención que ha venido para la conciliación familiar, que hemos gestionado desde Igualdad, donde hemos ayudado a muchas familias a tener un poco de respiro. Hemos contado con un personal que hemos contratado para este servicio, al cual le doy mil gracias porque se han portado súper bien, las familias súper contentas y esperamos que el próximo año podamos contar con el mismo y a la vez sumar más familias que puedan utilizar este servicio. Para terminar el viernes día 29 hicimos una merienda para todos los niños que participaron, pasamos la tarde todas juntas allí para hacer la despedida. Ahora mismo actualmente quedan los cuatro días de Reyes, que están de semana previa a los Reyes, que está todavía el servicio activo y esperamos contar el año que viene con las mismas usuarias o más, si podemos, y con la participación también de las monitoras que nos han ayudado bastante. Pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana, viernes día 5 de enero. Muchos de ustedes querrán saber qué temperaturas y qué tiempo tendremos mañana porque se celebran diferentes cabalgatas de Reyes Magos en varias localidades de nuestras islas. Comenzamos con la previsión de nuestro archipiélago porque precisamente para la jornada de mañana puede que llueva y lo hará precisamente en las islas de mayor relieve, sobre todo en la vertiente norte, como puede ser en La Palma, en Tenerife y también en la isla de Gran Canaria. Una presencia de nubosidad que estará prácticamente durante todo el día en las islas de mayor relieve y esas precipitaciones que van a ser débiles, llegando a ser incluso moderadas, en la segunda mitad del día se van a trasladar sobre todo a las zonas de interior. En el resto de islas, como pueden ver, cielos nubosos en casi todas las islas en la jornada de mañana. En cuanto a las temperaturas, más o menos como en la jornada de hoy, habrá un leve descenso de las máximas y un leve aumento de las mínimas. El régimen de brisas será principalmente de componente norte durante la primera mitad del día y de componente noreste en la segunda mitad del día en las islas más montañosas. En el resto de islas, pues tendremos viento de dirección variable. En cuanto a la isla de Gran Canaria, esa presencia de posibles chubascos, sobre todo en la vertiente norte de la isla, para aquellas personas que piensen ir a la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria, están ahí pendientes de si puede que se vean afectados por esos chubascos. Quédense aquí en el municipio de Mogán, que es lo más probable, es que aquí sí que no llueva. Habrá presencia de nubosidad durante todo el día, con esa posibilidad de chubascos en la vertiente norte, y en la segunda mitad del día también en zonas de cumbre. Las temperaturas prácticamente no variarán en la jornada de mañana y en cuanto a los vientos, serán de dirección variable, pero principalmente de componente norte. Y en cuanto a nuestro municipio de Mogán, precisamente, sí tendremos cielos nubosos en casi toda la jornada. Alguna probabilidad de chubascos en la segunda mitad del día, pero las previsiones no contemplan grandes chubascos en nuestro municipio en la jornada de mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 14 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que también sigan en directo de lunes a viernes nuestro programa en la radio Mogán a diario. Volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias!